Deseamos que recibas un feliz año dos mil veintiuno, con la bendición del Dios de Israel. Radio Natividad, la voz de Dios. Feliz, 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 feliz y bendecido dos mil veintiuno para todas y todos ustedes, hermanas y hermanos que están en la sintonía de Radio Natividad ciento uno punto siete FM. El Dios de Israel nos va a dar su bendición para que este año sea de prosperidad, de éxitos, de salud y para que de una vez por todas se vaya este virus que nos ha hecho colocar un poco triste, nos ha cambiado la vida, ha hecho que muchos de nuestros hermanos ya no estén con nosotros y así sucesivamente. Pero tenemos que tener absoluta fe y donde usted está en este momento, en su casa, compartiendo con toda su familia y en sintonía de Radio Natividad, pues tenga plenamente fe de que ya están llegando las bendiciones a su casa, están llegando las bendiciones a su vida, están llegando las bendiciones a cada una de esas personas que, aunque no estén hoy con nosotros, están fuera de nuestra querida patria Venezuela, pero también están recibiendo la bendición a través de Radio Natividad ciento uno punto siete FM. Como siempre, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Todo lo que hago con la inspiración del Santísimo Sacramento del altar, a quien le fue consagrada Venezuela hace ciento veinte años y al Sagrado Corazón de Jesús, que este año definitivamente van a llegar muchas cosas buenas a nuestras vidas. Ese estado gris que estaba opacando nuestra existencia, nuestra vida, se va a acabar de una vez por todas y van a llegar las bendiciones del Dios de Israel. Si usted en este momento está escuchando Radio Natividad ciento uno punto siete FM, tenga plenamente fe de que la bendición ya está llegando a su casa, la bendición ya está llegando a su vida, está llegando a su corazón, está llegando a su mente, está llegando a todos los rincones de su casa y de toda su familia. Así que mucho ánimo y a estar entusiasmados. Estamos aquí, me acompaña la parte técnica, la señora Zayda Cárdenas, quienes habla René Silva, a nombre de todos mis compañeros que forman parte también de Radio Natividad, de cada uno de los servidores, de cada una de las personas que forma parte de esta gran empresa que es de Dios, les queremos desear un feliz año, un feliz dos mil veintiuno y que lleguen muchas cosas buenas a nuestras vidas. Continuar orando, pero también continuar cuidándonos, utilizando el tapabocas, el distanciamiento social y el lavado de manos frecuentemente. ¿Qué tal si usted a través del 0416 676 0026 nos envía su mensaje y nos dice a quién le quiere enviar en este momento la bendición o para su familia? Con mucho gusto lo vamos a transmitir. Vamos a estar aquí durante una hora para que nos animemos a estar fielmente con el Dios de Israel y pedirle a nuestra madre, la Virgen de Jerusalén, que nos dé absolutamente muchas de sus bendiciones. Vamos a estar animados para que ella nos interceda por cada uno de nosotros y también para que nuestro Señor Jesucristo, el Dios de Israel, vivo y presente en la Eucaristía, nos dé su gran bendición. Así que vamos a animarnos, 0416 676 0026, también 343 1662, para que nos diga en este momento rápido a quién quiere enviarle bendiciones, qué planes, qué proyectos tiene para usted en este año nuevo que acaba de comenzar. Año nuevo, vida nueva, va a ser todo mejor. Tengamos plenamente fe de que Dios nos va a ayudar a acabar con este virus que nos ha entristecido durante todo el 2020. Quizás muchos queríamos que pasara rápido el 2020 porque fue un año muy difícil para todos, desde todo punto de vista, pero también hay que darle un crédito al 2020. ¿Qué aprendimos de este año que acaba de culminar? Si de verdad nos animamos a ser verdaderos hijos de Cristo Jesús, si de verdad cambiamos el chip a la vida, si en realidad le subimos el volumen a la fe. En fin, analícelo y propóngase desde hoy a que usted va a ser un hombre nuevo, de que va a ser una mujer nueva solamente para el servicio de Dios. Hoy tengo aquí la compañía de mi señor padre, de don Tito Silva, y estamos aquí contentos porque queremos que el Dios de Israel llegue a cada rincón de su vida. Si usted quiere, nos llama 343-1662 o nos envía mensaje 0416-676-0026. Nos dice, hermana, feliz año, hermana. Igualmente, feliz año. Ajá. ¿De dónde nos llama? De Tucapé. De Tucapé. Bueno, bendiciones, salud y prosperidad para todos nuestros hermanos de Tucapé, que Dios le bendiga a su familia, a toda la gente de Tucapé. ¿Y cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo que tiene usted para este año que acaba de comenzar, hermana? Bueno, el objetivo más grande es tener mucha fe en Dios, agradecerle por todo lo que el año que termina Dios, nos han dado muchas enseñanzas, nos hemos arrepentido mucho, y sabemos que ya la pandemia se quedó atrás, ya tengamos esa fe, pero que sigamos siempre orando con ustedes, que son los que en realidad, pues, a mí me han llenado, en realidad, pues, estoy muy contenta y no dejaré de darle gracias a Dios por todos ustedes. Bueno, vamos a orar, por cierto, en este nuevo año que está comenzando 2021. ¿Qué tal si también incluimos siempre en cada una de nuestras oraciones a Radio Natividad? 101.7 FM, a cada una de las personas que formamos parte de esta gran empresa que es de Cristo Jesús, que es del Dios de Israel, y en que nos dirige la Virgen María de Jerusalén. En compañía de quiénes están, hermana. Bueno, en este momento están por acá, afuera, están mis hijos, o sea, están frente a mis hijos, porque el otro está en los Estados Unidos, que hace un mes que sube para allá, entonces quiero, para que me le mande bendiciones, como usted dijo, para le mande bendiciones a los que están lejos, para... ¿Cómo se llama su hijo? Se llama José Ramírez. Bueno, para José Ramírez, muchas bendiciones del Dios de Israel, con la intercesión de nuestra madre, la Virgen María de Jerusalén, y tenga plenamente fe de que muy pronto todo eso que aparentemente fue como una pesadilla, nos vamos a despertar y decir, ok, pasó, vamos a ver qué aprendemos también de las cosas negativas, hay que aprender si en realidad estamos tomando conciencia de este virus, por cierto, que nada tenemos que achacarle a Dios, porque el virus fue algo creado por nosotros mismos, por el hombre, porque a veces decimos, no, que Dios, que un castigo, no, nada por el estilo, Dios nos ama, Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro Creador, y Él nos va a ayudar para que este 2021 desaparezca por siempre esta pandemia universal. Vamos a orar... Ay, perdón, también voy a pedir por mi nieta María José y Luis José, que también están en los Estados Unidos, y también por mi sobrina Marbella, y por otros que están, por todos los que están en Chile, por mi ley, por todos, por todos que se me escapen en este momento, son bastantes que están por allá también. Bueno, hermana, mucho ánimo y un saludo para toda la gente de Tucapé, bendiciones, saludos, y vamos a continuar con más de esta emoción, ¿qué tal si nos escuchamos? Una hermosa canción para darle ánimo a este 2021 que acaba de comenzar hace pocos minutos, y tenemos que tener plenamente fe de que las bendiciones ya comenzaron a llegar a cada una de nuestras vidas, a nuestro hogar, a nuestro trabajo, a nuestras empresas, a todos los rincones de esas personas que nosotros queremos y apreciamos. Nos animamos con la música de Radio Natividad 101.7 FM en este 2021, deseándole a todas y todos ustedes feliz año, feliz 2021, 2021, el año de las bendiciones, en el cual nos tenemos que animar, recuerde, 343-1662, para que usted nos llame, nos diga a quién quiere desearle feliz año y cuál es su meta principal para este año que acaba de comenzar. Vamos a dejar el 2020 atrás, ya lo que pasó, pasó, y vamos a animarnos a ver de que este 2021 van a llegar muchas cosas buenas a nuestras vidas, especialmente la salud. Vamos a orar en este momento también a todos nuestros hermanos que están en los hospitales, que están en clínicas, en los dispensarios, medicaturas, para que el Dios de Israel les pase sanando, para que ustedes se animen y tengan plenamente fe de que todo va a salir de la mejor manera. El saludo para Echet, Echet, el Dios de Israel, y vamos a escuchar esta hermosa canción que nos anima para que continuemos aquí con la programación especial, programación especial de Radio Natividad 101.7 FM, para que nos animemos a cambiarle el chit a la vida. Y Táchira se identifica con la señal de Natividad, porque somos la voz de Dios y tú eres parte de él. Estamos en Radio Natividad 101.7 FM, en esta programación súper especial para que todas y todos ustedes estén animados en sus casas, van a llegar muchas bendiciones, mucha salud, mucha prosperidad y mucho éxito. Aprovechamos para saludar a todos nuestros amigos sacerdotes, a todo el presbiterio, a todos los seminaristas, a todos los laicos comprometidos, a cada uno de los sacerdotes también que de manera especial celebran y presiden, bueno, presiden las Eucaristías aquí en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Le envío un saludo muy especial a mi amigo hermano, el padre José Lucio León Duque, igual para la señora Mercedes, su señora madre, para José Gregorio, para Aura, ahí en la ermita, el padre José Lucio, para toda la comunidad de la ermita y le pedimos al Dios de Israel que lo bendiga, lo cuide y lo anime para continuar siempre ayudando a pastorear todo su rebaño. Para el padre Miguel Villamizar, para el padre Miguel Villamizar, allá en Santa Ana, en compañía de toda su familia, al padre Joel Escalante, allá en Puente Real, también vamos a enviar un saludo muy especial a nuestro amigo, el padre Joan Pacheco, en Lobatera, para toda la gente de Lobatera, salud y bendiciones, que este 2021 va a ser el año de las bendiciones para Joan Pacheco, el padre Joan Pacheco, para toda su familia, para su mamá, para su papá, igual en este momento vamos a enviarle un saludo muy especial también a Monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez, nuestro obispo diosesano, para que nuestro Señor Jesucristo le dé mucha salud, mucha vida, y ese optimismo que siempre le caracteriza para mantener el presbiterio, para mantener a toda esta hermosa iglesia católica de la mejor manera animada a continuar trabajando al servicio de Cristo Jesús. Para todos los sacerdotes, para el padre José del párroco de la iglesia San José, el padre José Alirio Zambrano, para mi buen amigo el padre José Alirio Zambrano, también él está ahí de párroco en la iglesia San José, en pleno centro de la ciudad. Para todos los sacerdotes, al padre Juan Carlos Gómez, él está en Barrancas, hace poco, llegó a Barrancas. Y también para el padre Roa, que está ahora, Gustavo Roa, para el padre Gustavo Roa, que está ahora en el Santísimo Salvador, párroco del Santísimo Salvador, hasta hace poco estuvo aquí muy cerca. Al padre Ricardo Ramírez, allá en la Concordia, en el Sagrado Corazón de la Castra. También a quien más tenemos que mencionar, bueno, a todas las hermanas, hermanitas descalzas, allá en el monasterio de Paramillo, allá de Altos de Paramillo, y para todos los laicos, para usted, hermana y hermano, que está en este momento, en la sintonía de Radio Natividad 101.7 FM. Y recordamos todos nuestros compañeros que forman parte de la programación. Nos acordamos de quién, de quién me acuerda. En la mañana, a todo, al padre, al padre Cheo. Ah, un abrazo grande para el padre Cheo, allá del seminario de los mercedarios. Mercedarios. Igualmente, para mi buen amigo y hermano, el padre Juan Duque, que acaba hace poco de culminar la programación. Él prácticamente le dio la bienvenida a este 2021. Vamos a esperar. ¿Quién nos llama? Una llamada. ¿Quién? ¿Con quién hablamos? Bendiciones, hermano René Silva. Ah, ¿con quién hablo? Habla con Pablo Ruiz, de Barrio Obrero. Ah. Es el oyente de Radio Natividad. Ah, señor Pablo. Claro, siempre nos llama para el Rosario, claro, señor Pablo. Viene María y con el Niño Jesús y San José. ¿De dónde nos llama, señor Pablo? ¿De qué sector? De Pasaje Pirineo, de Barrio Obrero. Ah, bueno, para toda la gente de Barrio Obrero, del Pasaje Pirineo, que el Dios de Israel les dé muchas bendiciones y tener plenamente fe y optimismo de que este año muchas cosas buenas van a llegar a nuestras vidas. Para todos nuestros hermanos que están privados de la libertad, les enviamos desde aquí, desde Radio Natividad, nuestro abrazo, nuestro saludo y que nuestro Señor Jesucristo les acompañe y que pronto puedan estar con todos nosotros compartiendo la vida normal. De eso se trata. También para cada uno de nuestros hermanos que están en las clínicas, dispensarios, medicaturas, hospitales, para que los que están enfermos del COVID o también de otra enfermedad, pues el Espíritu Santo les pase sanando en este momento. Este año es el año de las bendiciones. Muchas gracias, hermano Pablo, y gracias por estar siempre en la sintonía. Muchas bendiciones para usted y para toda su familia. Recuerde, 343-1662, 343-1662, para que usted nos indique a quién quiere felicitar, a quién le quiere desear feliz año, cuál es su meta, su objetivo, cuál es el compromiso con Cristo Jesús para este año que acaba de comenzar. Van a llegar muchas cosas buenas y recuerde que también nos envía su mensaje de texto a través del 0416-676-0026. Por acá tengo unos mensajes que acaban de llegar, los vamos a leer. Aprovechamos para saludar en Mata de Guadua. Nos reportan la sintonía en Mata de Guadua para María, para, dice acá, para toda la familia Servita Cárdenas. Gracias por estar en la sintonía. Dice por acá, para Francisco, Francisco, que nos dice que él quiere participar en el Rosario. Bueno, pues claro, con mucho gusto, dice feliz y bendecido 2021. Enhorabuena, muchas gracias a cada uno de esos hermanos y hermanas que están en este momento en la sintonía. Vía WhatsApp o mensajería de texto, usted nos indica a quién quiere felicitar, saludar y desearle feliz año. ¿Y cuál es esa meta, propósito, objetivo que usted se ha trazado para este 2021? Se puede decir que esa película que nos dio un poco de capítulos, un poco grises, se acabó. Y tengamos plenamente fe de que este 2021 van a llegar las bendiciones, va a llegar la sanación y muchas cosas buenas van a llegar a nuestra vida. Ya en Mata de Guadua para María Ángel Cárdenas Servita, también para Adriana Servita, para la familia Servita Cárdenas, para nuestros buenos amigos del sector de Camposé, del Valle, también nos dice que están en full sintonía en el Valle con la sintonía de Radio Natividad 101.7 FM. Vamos a escuchar una hermosa canción. ¿Cuál es, señora Zayda? Una hermosa canción para que el Dios de Israel comience a inspirarnos y animarnos en esta hermosa madrugada. ¡Alericanga! Dice así, para que todas y todos ustedes le cambiemos el chip a la vida, para que le subamos volumen a la fe y para que estemos siempre con la emisora católica del Táchira. Este es el proyecto de Dios, así que compartamos con él esta hermosa bendición que él nos ha dado a cada uno de nosotros. ¡Disfrutemos esta hermosa canción y animarnos porque ha comenzado de lleno el 2021! Difundiendo la voz de Dios. ¡NATIVIDAD ESTELO! Feliz, feliz, feliz y bendecido 2021 para cada una y cada uno de ustedes, hermanas y hermanos, que están en este momento en la sintonía de Radio Natividad 101.7 FM. Aprovechamos para saludar a nuestros compañeros, a quienes también forman parte de la programación de Radio Natividad 101.7 FM, al señor Ali Méndez, a la señora Fiesta en el Cielo, también a la señora Isidra, luego también, bueno, nota eclesial con nuestro amigo el padre Joan Pacheco, tenemos el Rosario, tenemos cada una en la programación que también para... Consuelo de los Afligidos, ah, para mi amiga, hermana, la hermana Fanny, hermana Fanny, que Dios me la bendiga, me la anime y me la mantenga como siempre animada en ese proyecto grande de Cristo Jesús, mensaje de Jesús. También para nuestros amigos, para Luis y para Andreina, que son en la tarde, sí. Ellos, para Luis y para Andreina, que ellos, por cierto, en este momento están en Zorca, en Zorca compartiendo con su familia este año nuevo. ¿Cuál? Tú y yo, tú y yo, a través de Radio Natividad 101.7 FM. También a nombre de Súbele Volumen a Tu Fe, de quienes habla René Silva, y que les deseo lo mejor de... lo mejor del mundo. Que tengamos ánimo, que tengamos fe, de que sigamos orando, no podemos bajar la guardia en la oración. También saludamos, así como a mi amiga la señora Zayda Cárdenas, saludamos a Abraham Pereira, saludamos a Angie, a Ricardo, saludamos a nuestro amigo también, a Cristian, y a cada una de las personas que formamos parte de esta gran empresa. Trabajamos para el Dios de Israel. Eso sí es orgulloso decir cuando uno trabaja para Dios. ¿Para quién trabaja usted? Para el Dios de Israel. Esa es la bendición. Y usted también, allá en su casa, en el lugar donde se encuentre, ¿usted para quién trabaja? Dígalo siempre, con mucho orgullo, yo trabajo para el Dios de Israel. Yo estoy siempre sintonizado con Radio Natividad 101.7 FM. Recuerde, 343-1662. 343-1662. Nos dice a quien quiere desearle feliz año, cuál es el proyecto que tiene para este nuevo año, que acaba recién hace poco de comenzar. No tiene ni siquiera una hora, van 53 minutos del 2021. ¿Qué propósito? Siempre le pedimos regalos a Cristo Jesús. Siempre le pedimos regalos al Dios de Israel. Pero, ¿qué regalo le vamos a dar al Dios de Israel? Propongámonos metas, cambiar, dejar el odio, la rabia, el rencor, las malas cosas, propóngase cambiar. Y usted dirá, no, pero es que eso es muy difícil. No, no es nada difícil. La oscuridad se lo hace ver por un momento. No, eso no lo haga porque eso es como ir de aquí a Pekín. No, eso es fácil. Usted simplemente se propone, le dice a Dios, Señor, se arrodilla, hace oración. Le dice, Señor, yo me quiero transformar en verdadero hijo tuyo. Yo quiero comenzar a caminar en tu trayecto, en tus caminos. Señor, quiero servirte solamente a ti porque tú eres el alfa y el omega. Tú eres el principio y el fin. Tú lo eres todo, Señor. Por eso tenemos que estar muy animados porque acaba de comenzar el 2021. Para todos los sacerdotes que están en este momento en la sintonía de Radio Natividad, si desea enviar mensaje 0416-676-0026. Por acá tenía unos mensajes y los voy a compartir con cada una de ustedes. Dice, estamos en sintonía en Tariva con la bendición del Dios de Israel escuchando a Radio Natividad 101.7 FM. Gracias por existir Radio Natividad. Radio Natividad es la compañía. En este momento de toda esta situación difícil que hemos estado viviendo, Dios nos ha colocado a Radio Natividad para que sea nuestra compañía, para que nos diga a través de cualquiera de los servidores que formamos parte de este gran proyecto de Dios, qué es lo que él le quiere decir a usted, hermana, qué es lo que le quiere decir a usted, mi hermano. Pero propóngase firmemente cambiar, demostrarle a Dios que usted va a hacer las cosas cada día mejor. Si usted tiene su relación, está casada, tiene que prometer cada día serle más leal y transparente a su esposa, a su esposo, amarla, quererla, decirle las palabras más bellas que pueden existir en este mundo. También decirle a nuestros hijos cuánto lo amamos. Nosotros como hijos decirle a nuestros padres cuánto les queremos, cuánto le amamos. Señora Zayda, ¿usted a quién le quiere enviar saludo en este momento? Dígame a alguien en especial que usted le quiere transmitir en este momento esa bendición a su hija, a mi hija que está en Ecuador. ¿Cómo se llama su hija, señora Zayda? Bueno, a Jocelyn Mora y a Everly Mora, que Everly Mora, que Dios las bendiga, las cuide y ese es el deseo que le está en este momento transmitiendo su mamá, la señora Zayda Cárdenas, que forma parte también aquí de este proyecto hermoso que se llama Radio Natividad. Vamos a escuchar música porque estamos alegres, contentos y entusiasmados porque comenzó el 2021, el año de las bendiciones. Radio Natividad 101.7 FM y vamos a disfrutar de esta hermosa canción que dice así, para que todos nos animemos a cambiarle el chip a la vida, para que todos nos animemos a subirle el volumen a nuestra fe y para que lleguen muchas y abundantes bendiciones a cada uno de nosotros. Únete a nosotros y recárgate de fe, esperanza y del amor que Dios tiene para ti. Radio Natividad, proclamando la Buena Nueva. Estamos en Radio Natividad 101.7 FM, contentos, alegres. Comenzó el 2021, un nuevo capítulo de la vida que tenemos que animarnos a que va a ser absolutamente todo diferente. El 2020 quizás todos rogamos, nos apresuramos porque pasara rápido, porque fue muy difícil lo de la pandemia, que perdimos a muchos de nuestros familiares, a muchos de nuestros amigos, que muchas cosas se presentaron un poco opacas o difíciles en nuestras vidas, pero tenemos que dejar claro también qué aprendimos de este 2020. ¿Será que aprendimos a ser mejores hijos de Cristo Jesús o será que de repente nos dejamos contaminar por las cosas que nos presentaba el mundo para ese entonces? Así que animarnos y está comenzando un nuevo capítulo de la vida. Por consiguiente, usted tiene que tener plenamente fe, hermana y hermano, de que este 2021 va a ser el año de las bendiciones, que van a llegar muchas cosas buenas a cada una de nuestras vidas. Les aprovechamos de saludar a toda la gente que reporta la sintonía en este momento, desde Tariva, Palmira, Capacho Libertad, Capacho Independencia, Mata de Guadua, Sorca, San Isidro, Providencia, Sorca, San Joaquín, Peribeca. También para toda la gente de Campocet, nuestras hermanas y hermanos de Campocet, para Belandria, también para la gente de La Laja, la gente del Valle que nos reporta en este momento la sintonía en bendición con Dios disfrutándonos nuestra cena de año nuevo y aprovechamos de disfrutar tantas bendiciones que nos transmite Radio Natividad 101.7 FM. Lo repito nuevamente para todos los sacerdotes que forman parte de la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, especialmente para todo el presbiterio, para todo el seminario, para cada uno de los seminarios, el Seminario Mercedario, para el Seminario Santo Tomás de Aquino, para el Seminario de los Agustinos Recolectos, para nuestras amigas las Hermanitas Descalzas allá en Paramillo, en Rubio, también para todas las congregaciones, para todos los laicos comprometidos con este proyecto hermoso que se llama Cristo Jesús. Feliz año a nombre de Radio Natividad 101.7 FM y tengamos plenamente FED, eso se trata, la FED y lo hemos manifestado muchas veces que Cristo Jesús nos pide un pedacito de FED, la mitad de un granito de arroz, eso es el granito de mostaza y de seguro que este año van a llegar muchas cosas buenas a nuestras vidas. Pidámosle a Dios que estas vacunas que han salido últimamente, la de Pfizer, la otra, la de Johnson, en fin, cada una de esas pues no importa de donde vengan, lo importante es que sirvan y que las personas que no las coloquemos pues seamos curadas y protegidas de esta pandemia universal. Tenemos que recordar a todos esos seres queridos que se fueron en el año 2020, a todos esos amigos, a cada una de sus hermanos y hermanas, que también muchos hermanos sacerdotes que fallecieron producto del COVID-19. Oración, oración y más oración, pero mucha fe, mucho optimismo de que este año todo va a cambiar. Tenemos que también cuidarnos y vamos a contar la historia que la manifestamos hace poco de que Dios está con nosotros, pero Dios también quiere que nosotros coloquemos de nuestra parte la forma de cuidarnos y justo vamos a contar la historia de esa persona que se extravió en una isla y dijo, no, yo tengo plenamente fe de que Cristo Jesús me va a venir a salvar porque yo iba a misa todos los domingos, hacía la obra santa, rezaba el rosario y Dios no me va a fallar. Entonces, él va a venir a rescatarme. Llegó un barco gigante y le dijo, no, no, váyase, váyase porque ya viene Cristo Jesús a rescatarme y llegó luego una lancha y le dijo, no, 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 váyase, váyase porque ya Cristo Jesús viene a rescatarme. Y luego llegó un helicóptero y le dijo, no, 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 váyase porque ya viene pronto Cristo a rescatarme. En resumen, la isla se hundió y la persona pues falleció, se murió y cuando llegó al cielo le dijo a nuestro Señor Jesucristo tanto que yo oré, tanto que fui a misa, tanto que hice la obra santa, tantos rosarios y yo pensé que tú me ibas a acompañar en ese momento difícil que me ibas a rescatar y Cristo Jesús le responde, pues yo te envié un barco, te envié un helicóptero, te envié una lancha y eso ocurre muchas veces en nuestra vida. O sea, no colocamos de nuestra parte, no tenemos plenamente fe y en este caso de la pandemia, pues no nos cuidamos porque eso, ¿para qué me cuido? Para eso está Dios y Dios nos está pidiendo que tomemos, mientras todo esto se soluciona, los cuidados que se nos han sugerido como lo son el lavado frecuente de manos, el uso del tapabocas y también y también la también el distanciamiento social. Ya prácticamente entonces nos vamos a despedir deseándoles a todas y todos ustedes, hermanas y hermanos, un feliz y bendecido dos mil veintiuno. Como todo lo que hacemos aquí siempre bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Todo lo que hacemos es con la inspiración del Santísimo Sacramento, el altar y del Sagrado Corazón de Jesús. Hoy, por cierto, aprovecho, se nos trae de rápido para, antes de despedirnos, recordar a ese gran amigo y hermano y excelente sacerdote como lo fue y lo es Monseñor Raúl Méndez Moncada, que justo ayer, los treinta y uno de diciembre, le recordamos porque ayer cumpliría ciento tres años y de seguro estamos que Monseñor, en este momento, él celebró muchas Eucaristías aquí en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, Monseñor Méndez Moncada, siempre fue una de las personas que nos animó a que teníamos que estar aquí pendientes, sirviéndole al Dios de Israel y ayudando a cada uno de los benefactores y las personas que están al frente de este gran proyecto llamado Radio Natividad 101.7 FM. Nos vamos a despedir, pero vamos a continuar con una programación especial para que ustedes se disfruten cada canción y cada palabra motivadora que Cristo Jesús nos quiere dejar para este 2021. En la parte técnica, la señora Zayda Cárdenas, quien les habló, René Silva, certificado 33.819, yo le pido a Dios que nos bendiga, que les cuide, que les ayude en cualquiera de las situaciones difíciles que ustedes puedan estar pasando en este momento. Eso se trata de orar, de orar y de orar y los resultados los vamos a ver dentro de muy poco. Ya esta pandemia se va a acabar, pero tenemos que continuar amando a Dios por sobre todas las cosas y amando al prójimo como a nosotros mismos. Un saludo para todos nuestros amigos los sacerdotes, para todo el prefiterio, para todos los seminaristas, para todas las religiosas, para todos nuestros compañeros de trabajo aquí en Radio Natividad 101.7 FM que el Dios de Israel nos dé la bendición grande, que este sea el año de las bendiciones para todas y todos ustedes. Nos despedimos, pero continúen con la programación especial que tiene Radio Natividad 101.7 FM. ¡Feliz 2021! ¡Feliz año! ¡Feliz, feliz, feliz en todo! Porque estamos con Cristo Jesús, porque Venezuela fue consagrada al Santísimo Sacramento del altar y porque tenemos a una bella mujer que intercede por nosotros. Se llama la Virgen María de Jerusalén. Bendiciones para todas y todos ustedes y feliz 2021. Radio Natividad 101.7 FM que desea ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Una Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! ¡Y un próspero año 2021! Para la gloria del Dios de Israel. ¡Feliz Navidad! Radio Natividad La voz de Dios ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!